hoy a partir de las 19 30 horas en auditorios cristo viene pero muchos debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo todavía tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar respecto de los rudimentos de los primeros rudimentos de las palabras de dios todavía siguen teniendo necesidad de leche y no quieren aceptar lo que es el alimento sólido no quieren hacer uso del poder espiritual que el señor ha dado a su iglesia el señor ha dado dones a su iglesia dones diversos dones preciosos dones de poder entre ellos está justamente el discernimiento de espíritus y es necesario ver de qué modo el enemigo se está moviendo por todo el planeta es necesario ver de qué modo satanás está moviéndose en todo el planeta con legiones de demonios provocando una cantidad de problemas dentro de la iglesia en todas las naciones y en toda la humanidad y es necesario hacer guerra espiritual contra él es necesario de que el pueblo del señor ahora ejercite sus sentidos en el discernimiento del mal ejercite sus sentidos en el discernimiento del bien el apóstol pablo ha hablado de que somos soldados de jesucristo y como soldados de jesucristo tenemos que utilizar las armas espirituales para poder guerrear espiritualmente contra nuestro enemigo común contra nuestro enemigo espiritual amén hoy a partir de las 19 30 horas en auditorios cristo viene cristo viene cristo viene